Vienen de San Fernando, su directora es Marisa Sarr, a la guitarra David Cuevas, a las palmas y percusión Edu Gómez, al cante Mómi de Cali y sus componentes son Nerea, Cristina, Rocío y Eva. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Solera. Hola, David. Me acabaron dunas. ¿Por qué no vienen a nada de una vez? ¿Por qué no vienen a nada de una vez? ¿Por qué no vienen a nada de una vez? ¿Por qué no vienen a nada de una vez? ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!